¿Vos qué haces aquí? ¿Otra vez desobedeciéndome? ¡Te dije que te fueras para tu finca! Señor, yo no le he desobedecido, de hecho vengo de la finca. Pero vengo a decirle dos cosas con todo respeto. La primera, ¿cómo me va a matar a Giovanni si se maneja amigo mío desde chiquito, señor? ¿Ah? Y la segunda, con todo respeto... ¿Cómo es va a ir usted, pues, allá a terminar de rematar a Carlos a la clínica? ¿Lo que me estás diciendo, amigo? ¿Escuché bien o no? Qué pena con tu amigo, la cagada. Pero era el segundo. Con Carlos no hay nada que hacer. Los villegas tienen que aprender que conmigo la cosa no es jugando. ¿Entendiste o no entendiste? Y entre más nos demoremos, más difícil va a ser la vuelta, ¿o no, Oscar? ¿Qué le digo a Kevin que qué? ¿Que le migue o no? A ver, viejo, viejo, parala, parala. ¿Cuál es la pedaleada tuya, mano? ¿Te gusta la bicicleta? ¿Por qué no te das para el Tour de Francia a montar la vuelta a Colombia? Claro, aquí como lo único, beneficiaron ustedes los gatilleros, ¿sí o no? ¿Este man qué? Ah, si le dolió compro espomada a mi hijo. ¿Es que a mí me tienen aquí para eso o qué? ¿O fue que me dio cara de monja, pues, huevón?